A ver, algunas correcciones respecto a mi video anterior. Yo juraba de guata, juraba de guata, de guata, sí, que el piqué con la Shakira están casados. Y no, no están casados. O sea, que... Huevona la Shakira, más huevona que la chucha. Y el piqué también. En verdad, la gente hoy en día está así de imbécil, vamos a hablar un poquito de eso. Primero que nada, hay que saber algo. Sin matrimonio no hay infidelidad. No es posible ser infiel a alguien con quien no estáis casados. Porque si un compromiso no es para toda la vida, entonces hasta que termine. Y si es hasta que termine, es hasta que termine. O sea, hasta que me encuentre otra. Cuando una mujer no se cree casar contigo, cuando un hombre no se cree casar contigo, chiquillo, chiquilla, significa que está contigo hasta que encuentre otra. Eso es lo que significa. Ellos pueden decir, no, yo te amo, no se ve la cuestión. Pero no están dispuestos a comprometerse, a afirmar la cuestión. O sea, no están para siempre, no hay... Entonces, el problema de los compromisos... Que nosotros no podemos pactar, por ejemplo, ya. Supongamos que pactáramos ya, pactáramos ya, una relación por cinco años. O sea, ahí, por ejemplo, si se pudiera hacer algo así... Claro, ahí, por ejemplo, voy a hablar en términos estrictamente como de la lógica de los contratos. Ya, si yo pudiera hacerte un contrato a ti por cinco años, de relación de pareja, por ejemplo, y en cinco años vemos si lo renovamos... Claro, eso sería... Un... Sería infidelidad si yo me metiera con otra persona durante esos cinco años. Pero resulta que ese contrato no existe y la gente en general no lo hace. Existen dos contratos, dos tipos. Dos formas de contratarse como pareja. ¿Esta es, no? La que es indefinida, que es el matrimonio, y que es para siempre. Y la que está definida por... La que está sujeta a cambio. Que es el noviazgo, pololeo, como le quieran decir, según el país. Entonces, en el caso de la chaquira con el piqué, estaban en concubinato, estaban arrejuntados. Y estaban en fornicación. No estaban en casa. Desde un punto de vista religioso, que el piqué se acostara con la chaquira, o con la otra chiquilla esa que se acostó, o que se acostara con el Iniesta. Está. Es lo mismo. Es pecado de fornicación, él no está... Está teniendo relaciones sexuales con gente con la que no está casado. Es tan simple como eso. Y... Ahí ese es un tema, ¿no es cierto? Esa es una parte. Otra cosa que... Que el piqué no es arquero, es defensa central. No sé, yo... La verdad es que nunca he seguido mucho al Barcelona y esas cosas. Soy del Atleti. El Barcelona no existe. ¿Sabes? Como que supiera yo quién juega en el Colo-Colo. Yo se te la cato. No tengo idea. Pero bueno. A ver, vamos de vuelta. Claro. Defensa central. Bueno, y tal lo mismo. El weón... El weón no se casaron. Y la cagaron. Y eso me da pie para contar algunas... Un par de anécdotas personales. Fue una chiquilla con la que yo pololeo mucho... Pololeo mucho tiempo. Y yo quería casarme con ella. Y ella decía que se quería casar conmigo. Pero que necesitaba que hubiera una gran fiesta. Y un gran vestido. Y unos grandes anillos. Y un gran banquete. Y no sé qué. Y la cuestión. Y si no, entonces no. ¿Cómo va a ser? Y la weá, entonces no. Y al final no nos casamos. Y cuando terminamos, ella decía. Pero yo pensé que íbamos a estar juntos siempre. Pero tú bloqueaste eso. Porque lo importante del matrimonio no es ni el vestido, ni el carrete, ni la torta, ni el anillo, ni la banquetera. Sino que es el compromiso. ¿Vale? Con esto digo al final. O sea, Piqué obviamente se hace un daño espiritual a sí mismo. Y un daño también. Al ser un compromiscuo se hace un daño espiritual. Y también se hace un daño físico. Es dañino para uno ser promiscuo. No está bien. Y es perjudicial. Pero no le hizo ningún daño a Shakira porque no había ningún compromiso con Shakira. Pero ¿cómo sabés tú que no había ningún compromiso? Bueno, porque el compromiso es casarse. Todos los demás compromisos que no sean casarse son compromisos que terminan cuando yo quiero que terminen. Cuando me encuentro a alguien que me gusta más o lo que sea. Tan simple como eso. No hay que decir que la Shakira también es bien huevona. Es bien a huevona. ¡Amor! Estoy aquí. Estoy hablando en un video. Y bien a huevona la Shakira. Estar ahí teniendo guaguas con un hueón. Sin estar casada. Son bien huevas las minas en general hoy en día. Y los hueones también. Esta fobia que tienen. Hoy en día esta hueá es bien dañina. Bien dañina. Los hueones andan arrancando. Las minas andan arrancando. Y después andan lloriqueando. Que se quedan solos. Pero ¿por qué llorique hay que te quedes solo? Si esa era la posibilidad que tú mismo estabas generando en el momento de no establecer un compromiso. A huevonao. A huevonao también. ¿No es cierto? Pero bueno. Esas son las correcciones un poco. Como digo de nuevo. Entonces. Bueno. El piqué no incumplió ningún compromiso. Simplemente un compromisco. Y eso está mal. Pero no es. No te hace ser menos confiable. En el sentido de que incumplé tu palabra. Porque bueno. Culpa también de las hueonas. Que no. Se hacen respetar. La Shakira no le exigió el anillito. ¿Cachai? Y quedaron por hueones. La gente en el chat. Algunas personas dijeron una última cosa. En el comentario que han dicho por ahí. Es que el amor se acaba. El amor es totalmente irrelevante para esto. El amor no. O sea. El amor es una cosa que afirma la relación. Facilita las cosas entre las dos partes de la relación. Pero cuando hay un compromiso. Hay un compromiso. Y el amor no importa. Lo que importa es que tienes que cumplir tu compromiso. El problema es que aquí no hay compromiso. Entonces. ¿Cachai? Y cuando no hay compromiso tampoco hay amor también. Porque si tú decís que yo te amo. Y no querís casarte. En realidad no amáis. Por lo que tenís una sensación. Un sentimiento. Algo en tu corazón. ¿Cachai? En tus entrañas. Que te dice. Oye. Que es como un querer. Es una sensación. Un sentimiento. Pero el amor propiamente bien entendido. Es una decisión consciente. Y tiene que ver con el estar dispuesto a cumplir con ciertas condiciones. Y que incluyen morir por el otro. Morir al otro. Morir a mí mismo por el otro. Y eso incluye. A veces. Aguantar estar con alguien. Que en ese momento no estáis sintiendo mucho cariño. Y eso es amor. A veces cuando no tenís cariño. Y aún así estáis ahí. Eso es amor. ¿Cachai? Eso es amor. Porque esa es la decisión consciente de cumplir. La decisión consciente de morir a ti mismo por el otro. Y eso es amor. Amor viene de morir. Tiene que ver con morir. La segunda parte. Mor es morir. En el sentido original de la palabra amor. Lo usaban los romanos para decir. No voy a morir. Para que tú no tengas que sufrir. Merve morir. ¿Cachai? Y voy a mantenerme vivo. Y se aplicaba en la guerra. Voy a mantenerme vivo. Para que seas. Para que sea yo el que sufra por tu muerte. Más que tú el que sufra por la mía. Y se ocupaba en la guerra. Era un compromiso que se hacía entre soldados. De ahí viene la palabra amor. Como la usamos hoy en día. Ahora obviamente. Se usaban otras palabras para otras cosas. Los griegos tenían el filio. Los hileros. Etcétera. Pero cuando hablamos de amor en el sentido actual. ¿No es cierto? A través de todo el desarrollo etimológico de la palabra. Descontando la revolución del romanticismo del siglo XIX. Que es una basura totalmente subjetivista y absurda. Lo que tenemos es amor. Yo me comprometo y cumplo mi compromiso. Y eso implica que a veces lo voy a pasar como el hoyo. Pero voy a ser firme con esto. Porque he hecho una decisión consciente de morir por ti. De morir por ti. No en el sentido de morir de que me muero físicamente. Sino de morir a mi placer. De morir a mi deseo. De morir a mi felicidad. Para darte mi vida. Mi vida te la doy. Te la doy muerta. Pero es un morir distinto. Pero bueno. Más allá de dar. Es un morir que tiene que ver con no ser yo. Que es precisamente lo que hoy en día la gente no entiende. Porque la cultura culiaba totalmente en el otro sentido. Es una cultura contraria al amor. Es una cultura santánica que dice sé tú mismo. Morir es no ser tú mismo. Amor es no ser tú mismo. Es morir a ti mismo. Es sacrificarte a ti mismo. Sacrificar tu yo. Sacrificar lo que te gusta. Necesita lo que quiere. Por el otro. Por lo que el otro necesita. Por lo que el otro desea. Y eso es todo. Y con eso. Esa pequeña reflexión los dejo. Un abrazo. Los quiero mucho. Chau chau.